Los coreanos más guapos según los cirujanos. Jin, o también conocido como Worldwide Handsome, ha aparecido en los titulares tanto en Corea del Sur como a nivel internacional debido a que su simetría facial coincide perfectamente con la proporción áurea y la gente compara su rostro con el dios griego Zeus. En el pasado, esta belleza de hombre se ha vuelto viral por sus apariciones en la alfombra roja, incluso entre los fanáticos que no son del K-pop. Su rostro es muy solicitado entre las personas que desean hacer una cirugía plástica en Corea del Sur. Otro sexy, guapo y bello hombre que tenemos es Junk Sung Hai, pues su belleza ha sido adorada durante mucho tiempo tanto por los fanáticos del K-pop como por los fanáticos de los K-dramas. Una cosa que se destaca del ídolo actor son sus ojos. Los cirujanos plásticos notan que Junk Sung Hai tiene párpados dobles que son tan únicos que muchos dicen que es casi imposible de replicar con cirugía estética. Así es, este hombre tiene unos ojazos que ni los cirujanos pueden replicar. La cara de Taejung es una mezcla tanto del estándar de belleza coreano como del estándar de belleza occidental. Muchos han adulado las características exóticas de Bia en el pasado, y algunos incluso lo han confundido con un extranjero o alguien de raza mixta. Durante un programa, los cirujanos plásticos notaron que muchos clientes masculinos quieren ojos como los de Bia, sin embargo, no es una tarea fácil replicar sus ojos brillantes, y muchos no pueden imitarlo en absoluto e incluso mejor evitan hacer ese tipo de cirugía. También tenemos al guapísimo actor Seo Kang Jung, que al igual de los anteriores, su rostro es muy solicitado y famoso entre los cirujanos plásticos. Pero lo que más piden es tener ojos como el actor. Sus ojos de color marrón claro, hacen que parezca que está usando lentes de contacto. Los clientes masculinos a menudo llevan fotos del actor a las clínicas con la esperanza de tener ojos como él. Yo que soy mujer también desearía tener esos hermosos ojos cafés. En la actualidad es normal que este hombre tan hermoso sea tema de conversación. Pues en el mundo de las cirugías, Seo Kang es otro rostro muy codiciado entre los clientes masculinos de cirugía plástica. Algunos han comentado que el rostro del actor en ascenso es una mezcla entre Cheung Wo y Jock Sung Hai. Yo difiero un poco con esas comparaciones, pero bueno, es lo que la gente cuenta. Obviamente no podemos hacer videos sin mencionar al legendario, Face Genius, del K-Pop. Pues en las solicitudes de cirugías, este hombre se elevó por encima de las filas como la mejor, Face Van Na Bestat, como lo nombraron los cirujanos plásticos. Los especialistas aclamaron el rostro tan perfectamente simétrico que tiene Cheung Wo, que se considera ideal en la sociedad surcoreana. Incluso los cirujanos plásticos revelaron lo sorprendidos que se sienten cada vez que ven fotos de él. Pues claro, ¿quién no se sorprende de ver tanta belleza en un mismo hombre? Pero bueno, ¿te imaginas que todos los hombres se hicieran sus arreglitos para parecerse a alguno de estos dioses? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!